Coco no deja De pensar en ella A su lado me siento Como soñando despierto Esta mujer me va a traer Mucha suerte Hoy la deseo ver Y hablarle Sobre amor Pones cada ropa Que me dejas enamorado Pones cada ropa Que me dejas enamorado Pones cada ropa Pones cada ropa Que me dejas enamorado Pones cada ropa Que me dejas enamorado Pones cada ropa Pones cada ropa Pones cada ropa Cuando la abrazo suave Esta merece el colmo Guapa, guapetona Que viva la mujer Que me enamora dulcemente Te pones cada ropa Que me dejas enamorado Te pones cada ropa Que me dejas enamorado Te pones cada ropa Te pones cada ropa Que me dejas enamorado Te pones cada ropa Pones cada ropa Que me dejas enamorado Te pones cada ropa Que me dejas enamorado Te pones cada ropa 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 Te pones cada ropa